Una utopía, cuando leí, una utopía desde el sur, propuestas para el futuro de la región, utopías, y qué le podemos hablar desde la Argentina hoy, de utopías, digo yo, mirá en la que me han embarcado. Pero, pensándolo bien, nuestra región, la América Latina, es una región que nació de la utopía, de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX, éramos colonia, desde el río Blanco para abajo, y las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, la libertad de creer que porque insultás, amenazás, o tenés una fake news, ¿acaso es libre? No, sos un ser gris, que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes, serías todavía aún más gris y más inexistente. Pero bueno, en nuestra región, no teníamos países todavía, éramos apenas una voluntad de libertad y de emancipación. Lo definió muy bien José de San Martín, que seamos libres, lo demás no importa nada. Y ahí se forjó el concepto de patria. Si tengo que elegir un lugar donde se forjó el concepto de patria, fue ahí, en las luchas por la independencia. Si tuviera que ver cuál fue la utopía que animó a esos movimientos desde el hoy al faro allá a principios de siglo XX, pasando por el peronismo, por Hipólito Yrigoyen, con la lucha por el voto universal, con todas las luchas en Centroamérica. Creo que sería, y si también lo vinculamos un poco con los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, fue la lucha por la igualdad. Es que después de aquella libertad, creo que la gran utopía que tuvo la región, con distintos movimientos, con distintas revoluciones, con distintas caracterizaciones, porque además siempre hemos respetado algo en la América del Sur. No somos todos iguales. Respetamos las identidades culturales. Y en ese sentido, debo reconocer, como principio rector que informó a la región y que debe seguir informando a la región lo que México ha sostenido históricamente de la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política. ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Nos fue muy bien con la utopía de la libertad. Muy bien. Triunfamos, ganamos. ¿Cómo nos fue con la de la igualdad? Y no nos fue bien con la utopía de la igualdad. Hoy nuestro continente sigue siendo el más desigual. No el más pobre, ¿eh? No, 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 no. El más desigual. Y se forjó también. Pero fue una lucha, además, en un mundo que se había dividido después de la Segunda Guerra Mundial en este oeste, en un sistema de ideas, de un lado, pero siempre con las ideas. Fíjense qué características. Había ideas en el siglo XIX y había ideas en el siglo XX enfrentadas. El oso comunista contra el capitalismo era, en definitiva, un enfrentamiento de carácter netamente ideológico, total, desde la economía, desde la cultura, desde las ciencias, desde las ideas. Era una lucha de ideas que, finalmente, todos sabemos cómo terminó con la caída del muro de Berlín. Fíjense que los golpes militares terminan exactamente con la caída del muro de Berlín. Ya no era necesario hacer golpes militares. Surge la oleada de gobiernos neoliberales en toda América Latina, privatizaciones, reformas laborales cercenando derechos, entrega del patrimonio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La gran utopía de la igualdad se nos esfumaba de las manos. Por eso yo digo que el atentado contra las Torres Gemelas marca un fin de una historia, no de la historia, sino de una historia, de la historia de la modernidad donde se discutían por las ideas. Acá comienzan lo que yo denomino las guerras del odio, las ideas de la fe, de que me enfrento por la religión, por la raza, etcétera, etcétera. Esto va a abonar, en cierta manera, el clima contemporáneo. Había un punto común, todos esos dirigentes se parecían a sus pueblos y además de parecerse a sus pueblos, representaban, lo que es más importante que parecerse, es ser, a partir de representar genuinamente los intereses del pueblo. Contra esos gobiernos nacionales, populares y democráticos, ya no era posible las intervenciones militares, mucho menos con sus métodos de desapariciones, torturas, exilios, etcétera. Impresentable en una era de la comunicación donde todo se sabría. Ya no sirve la intervención militar, la interrupción de estos gobiernos a través de este método. Fíjense, permítanme una digresión, que la única golpe que hubo con las mismas características que en el siglo XX fue contra Evo Morales. ¿Y por qué? Porque había reformado en la Constitución la justicia. Cómo el partido militar le sucede el partido judicial, la judicialización de la política como el método de estigmatización, persecución y proscripción. Año 2016, inmediatamente que viene el gobierno de centro derecha que nos sucede, comienzan un juicio, varios, muchos, pero uno solo, fundamental, contra mí. El juicio dura cuatro años. Fíjense las fechas. ¿Qué día comienza ese juicio en el que yo tengo que estar sentada ante un tribunal, escuchando los alegatos de un fiscal? Ese fiscal comienza la actuación y las denuncias y la farsa y la actuación. El 21 de mayo del 2019, 20 días antes de que se cierre la fórmula presidencial para competir en el año 2019. Y duró hasta el 24 de junio, un mes y pico. Ese fiscal, que todos ustedes lo deben recordar, sí, que fue el fiscal que antecedió a mi intento de asesinato en el año 22. Bueno, esa vez que habló por cadena nacional mientras se enfocaba en la puerta de mi casa, empezó un primero de agosto y terminó un 22 de agosto. Fíjense, toda la gente recuerda ese alegato, el anterior al atentado. El alegato que hizo entre el 21 de mayo y el... No se acuerda nadie porque nadie lo vio, claro. Yo había desmontado el escenario que habían armado porque el 18 de mayo, sábado, el juicio empezaba un martes, el sábado 18 de mayo, comunico mi decisión como conductora de nuestro espacio político de que fuera Alberto Fernández el candidato a presidente y yo lo iba a acompañar para garantizar el voto como vicepresidenta. Fíjense lo que era ese escenario nacional al que me tenían preparado, no a mí, al peronismo, a la fuerza política. La candidata del peronismo de la fuerza política iba a estar sentada durante todo el mes anterior. Imagínense además la repercusión internacional. No se olviden lo que fue la campaña de los fondos buitres contra nosotros a nivel global. Pero además, ¿cómo estaba el escenario global? Bueno, en ese momento Trump iba camino a la reelección casi como un mero trámite administrativo. La economía de Estados Unidos volaba y todo el mundo consideraba que era reelecto sí o sí, claro, siempre hay un cisne negro, el COVID, que impidió que fuera reelecto. Pero ese era el escenario, ese presidente de los Estados Unidos que había autorizado a través del Fondo Monetario Internacional un préstamo extraordinario en la historia de 57 mil millones de dólares a quien debía ser el candidato como lo fue de la fuerza que había gobernado durante cuatro años. Y en lo regional ¿cómo estábamos? Bueno, en lo regional nuestro principal aliado, nuestro principal socio comercial, Brasil, Lula da Silva estaba preso. Ese fue el escenario donde tuve que tomar decisiones, ese escenario global, ese escenario regional y ese escenario nacional. Todavía hay gente que pregunta ¿y por qué lo puso y no fue ella? La verdad, la verdad, necesitamos gente que pueda leer mejor la política. Necesitamos mucha gente que pueda leer mejor la política. Porque no se trata solamente de una cuestión política de persecución. En mi caso ya es de persecución y de vida. Porque también es un poder judicial que solamente investiga a los autores materiales que aprendimos nosotros, pero no a los autores intelectuales ni a todos los intereses que se movieron a través del atentado que pudo terminar con mi vida. ¿Qué me salvó? Que no salía el disparo Dios y la Virgen y este rosario que lo llevo siempre conmigo. Discúlpenme los que no son creyentes. Todos mis respetos. Pero créanme que creo en Dios y la Virgen mucho más de lo que creía antes. Y en segundo término los militantes que cuando fue a montar de vuelta el arma para disparar el tiro que no había salido lo atraparon. Militantes lo atraparon. Bueno, en el juicio actual donde esta persona que intentó asesinarme está confeso están citando a los militantes porque quieren montar como que en realidad nos pasó eso por no habernos cuidado demasiado. Bueno, vamos. Esto es lo que estamos viendo hoy. Por eso celebro esta ambiciosa reforma de Morena. Estuve leyendo y para los que acá obviamente en México conocen, pero para los argentinos y para los que nos están viendo que proponen la reforma constitucional para la elección popular de todos los magistrados desde la Corte Suprema de Justicia hasta los magistrados de los tribunales inferiores. Francamente revolucionalista. Ayer escuchaba a alguien en un programa de Aristegui que era un consultor que decía AMLO quiere vulnerar la independencia del poder. ¿Independencia de dónde? De lo único que son independientes el poder judicial es de los reyes de España. Después, independiente de quién. Y la verdad que acá yo no sabía que los miembros de la Corte no son vitalicios, cosa que también es muy importante, tienen 15 años y la reforma implica una reducción a 12 años. Realmente me parece muy importante porque hay que abolir una rémora de carácter monárquico. En mi país los integrantes del poder judicial son vitalicios. Los 4 o 5 miembros de la Corte que tienen poder sobre la vida, el patrimonio y la libertad de 47 millones de argentinos los elige un Senado, los vota y nadie más. Remora monárquica absoluta. La verdad que los felicito. Yo intenté una reforma debo decir mucho menos mucho menos ambiciosa más que no ambiciosa profunda no es ambiciosa es profunda en serio para remover las cosas en serio que así son las reformas. En el año en mi segundo mandato intentamos a través obviamente del Parlamento como corresponde y con las mayorías holgadamente cumplidas tanto en diputados como en senadores lo que denominé democratización de la justicia. ¿En qué consistía? En que los consejeros allá se maneja el Consejo de la Magistratura que es el que designa a los jueces de los tribunales inferiores de casación para abajo la corte los designa propone el presidente y los designa con acuerdo el Senado proponíamos que esos consejeros integrantes de ese órgano que nombre y destituye jueces fuera a elección popular también proponíamos la reforma para garantizar que los miembros que trabajan en el poder judicial no ya los magistrados los empleados no fueran los conocidos los amigos los parientes de los jueces de los fiscales en lo que ellos denominan la familia judicial que en algún momento se parece más a la familia que a una familia realmente ¿no? Bueno la reforma fue aprobada pero cual rayo de Júpiter la corte suprema la declaró inconstitucional por eso celebro las mayorías logradas además en el acto eleccionario por Morena que van a garantizar esta utopía me encanta que puedan garantizar la utopía de la justicia creo que van a ser el segundo país después de Bolivia que reforma la constitución e introduce la elección popular de los magistrados hay dos nortes ahora y por lo tanto nos obliga también en el marco de conflictos en el marco de temores a unir a la utopía de la justicia la utopía de la paz la utopía de la paz en la región que no nos trasladen ningún conflicto porque seremos el continente más desigual pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenario de conflictos globales ajenos a la religión estamos fritos y en este marco de la utopía por la paz es que tenemos que abordar el problema de Venezuela la primera caracterización debe ser cuando hablamos de Venezuela más allá de las simpatías o las antipatías que tenemos que acostumbrarnos como militantes políticos como dirigentes a despojarnos de esto la primera caracterización siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global convencional nunca nos olvidemos de esto se consideran reservas comprobadas de creo que 303 mil millones de barriles por arriba de los saudíes los saudíes son la imagen en el mundo de los países petroleros bueno expliquémosle a nuestros compatriotas latinoamericanos que hay un país en nuestra región en Latinoamérica que tiene más petróleo que los árabes y que se llama Venezuela primera cuestión para caracterizar el problema el segundo algo que me gusta en redes y en los medios hegemónicos esta idea de uno uno es el diablo y los otros son ángeles no miren en Venezuela no hay ni diablos ni ángeles si uno mira el proceso iniciado en 1999 con un golpe de estado en el año 2002 en el cual fue tomando preso Chávez durante dos días y asumió tienen una costumbre los opositores de asumir presidencias que son cuestionadas o no aceptadas por todos por así decirlo pero asume Carmonas creo que se llamaba ¿no? de Fede Cámara creo que lo reconoció Estados Unidos ¿no? inmediatamente creo que a las 48 horas o las 24 horas Estados Unidos lo reconoció luego bueno creo que Venezuela ha tenido 14 15 elecciones entre elecciones de autoridades plebiscitos en fin creo que también se generó un clima de violencia muy grande a partir de las elecciones en las cuales se pierden en la asamblea nacional y se reconoce que se pierde y surge el presidente de facto que recorre el mundo juntando dólares y euros para su gestión como presidente de Venezuela no lo voy a nombrar no importa no le demos prensa gratuita surgen en el 17 las guarimbas que crean un clima de violencia que también debo decir lo he respondido con violencia tampoco podemos hacernos distraídos y mirar para otro lado los militantes nacionales y populares tienen la obligación de ser los más objetivos que puedan enfrentar el análisis de los hechos se genera una violencia no puedo olvidarme en el año 2014 un hecho determinante que es el bloqueo fíjense que curioso hay dos países bloqueados en el mundo Cuba y Venezuela fíjense cuando hablan los economistas todos te dan recetas acerca de la recesión de la inflación que el teorema de Taylor que la curva de Phillips y te dan una batería de ideología de tecnología de información de tratados que los clásicos los neoclásicos los marxistas los de la escuela austríaco en ninguno de esos lados hay una descripción de economía de bloqueo claro ni Adam Smith ni Karl Marx ni Hayek el de la escuela austríaca ni ninguno de ellos ni Milton Friedman tampoco de los monetaristas podía imaginar ni explicar que un país haciendo uso de su hegemonía militar y política dice este país no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar a él ni nadie relacionarse nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo esto es lo que sufrió concretamente Venezuela imagínense por un instante que no pueden tener e ingresar medicamentos ni vender medicamentos ni vender lo que ustedes producen bueno ya lo vimos cuáles son las consecuencias en ambos países por eso creo que tenemos que abordarlo dicho esto y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones de las últimas elecciones presidenciales creo que y comparto totalmente el comunicado que el primero de agosto firman AMLO Lula y Gustavo Petro creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital vuelvo a repetir más allá de simpatías o antipatías pero también quiero ser precisa entre este primero de agosto y el día de hoy que es 3 de agosto ayer escuché al titular del consejo nacional electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87 si mal no recuerdo de votos donde habla de la cantidad de votantes escrutados lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos ahora bien todos sabemos porque lo informó el propio consejo nacional electoral que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicar arlas pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada uno de las candidaturas que se presentaron es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al consejo nacional electoral de acá le pido pero no solamente por el pueblo venezolano por la oposición por la democracia por el propio legado de Hugo Chávez que publiquen las actas que se publiquen las actas eso es lo que tenemos que pedir que se publiquen las actas las misiles la segunda fue la guerra de las Malvinas el segundo conflicto internacional que tuvimos gracias por recordármelo es muy ñoña la senadora muy estudiosa muy apilcada bueno me hace acordar tiene razón el segundo conflicto internacional mirá como me voy a olvidar fue el del Atlántico Sur el de nuestras Islas Malvinas donde contamos con la solidaridad de toda la América bueno de toda 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 no hubo alguno no voy a nombrar cuál porque ya todos lo saben que no fue solidario el resto de América Latina de México para abajo solidaridad total y absoluta y fue también ese conflicto del Atlántico Sur donde Estados Unidos finalmente termina jugando con su aliado de la OTAN el Reino Unido donde murió la OEA y el tratado el TIAR famoso TIAR que era el tratado interamericano de asistencia recíproca que obligaba desde Estados Unidos para abajo a todos los países para asistir en auxilio de cualquier país del territorio americano que fuera agredido por una potencia extracontinental que hizo la OEA bien gracias fue el final de la OEA y ya después su participación directa en el golpe de Bolivia bueno como decimos en mi país la frutilla del postre por eso escuchar hablar a la OEA de dictaduras de golpes de Estado cuando participó activamente y que pudo haber terminado en la muerte de Evo Morales la verdad como después de la lluvia lo que yo denomino los hongos demócratas o sea como si después de la lluvia salen los hongos demócratas y quiénes son los hongos demócratas que caracterizan de dictadura que el gobierno que inició el juicio que me persiguió después de que eso sería lo de menos pero que fue el gobierno que está comprobado que entregó armas en Bolivia cuando fue derrocado Evo Morales la vida de Evo Morales la salvó la República Argentina y México literal literal bueno estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019 y también nos enteramos de otros grandes demócratas los que gobiernan cuyos diputados y diputadas ¿a quién visitan en las cárceles? a los genocides de la dictadura del 76 y se llevan un proyecto en mano un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela la verdad hay que ser más coherente porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas son algo más ya no es que niegan que hubo un genocidio que hubo una dictadura que hubo persecución torturados desaparecidos sino que además lo quieren eximir en los delitos de lesa humanidad por eso es importante volver a recuperar para la política la coherencia entre la palabra los dichos los hechos y la conducta hay que volver a unir de esto y esto lo digo fundamentalmente para todos aquellos que aspiramos vivir en un mundo mejor y en un mundo en paz no no